Los siete cascos celtibéricos del yacimiento de Aranda de Moncayo se expondrán a partir de abril en el Museo de Zaragoza, que actualmente está cerrado por obras. Su recuperación ha despertado gran interés, dado su perfecto estado de conservación y a que son, Marimar Cariñena, únicos en el mundo. Así es, siete cascos fechados entre los siglos IV y III a.C. Están hechos de bronce y los llevaban los guerreros celtibéricos de la nobleza. De ahí su enorme belleza. Han llegado casi milagrosamente desde Francia, donde se exponían en un museo cerca de Niza, tras una investigación policial que ha durado varias décadas, ya que las piezas fueron expoliadas en los años 80. Hoy, por fin, se han entregado al Museo de Zaragoza. Aquí los expertos van a hacer radiografías a los cascos para analizar su estado de conservación, y aquí han pasado por muchas manos a lo largo de todos estos años. Habrá que esperar hasta la próxima primavera para ver expuestas estas piezas únicas en el mundo, ya que ahora el Museo de Zaragoza está cerrado por obras. Su valor es incalculable, piezas únicas que por fin han llegado al Museo de Zaragoza, y ahora deben ser estudiadas. Para conocer su verdadero estado de conservación, se realizarán radiografías que detecten posibles soldaduras ocultas, si son antiguas o modernas, y un análisis para determinar qué técnicas utilizaban los celtiberos. La metalografía nos va a poder documentar el tipo de técnica de trabajo de un yelmo con el otro, o también el análisis elemental de los elementos que componen cada uno de los cascos, el cobre con sus aleaciones. Veinte años siguiendo su rastro, porque fueron expoliados, y gracias a la mediación y la buena voluntad de quien las poseía, Cristian Lebed, han regresado. Es un gesto unesco, el devolver este legado. Finalmente consiguieron el objetivo de estar hoy aquí con este inmenso legado. Una cuestión de años, veinte años. Ahora el museo está en obras, así que para verlas habrá que esperar a la primavera, y estarán integradas en la exposición permanente. Pero el gobierno de Aragón trabaja ya en un proyecto mayor, que incluye esta parte de la historia de la comunidad y de España. Desarrollar a lo largo de los próximos dos, tres, cuatro años, como mucho, una puesta en escena, y por tanto también una puesta en valor, de ese riquísimo mundo celtibérico, que seguro sorprenderá a los actuales habitantes de lo que entonces era parte de la celtiberia. Estos son siete cascos, pero se cree que podrían llegar hasta los veinte. Esos siete cascos formaban parte de un conjunto más amplio de entre quince y veinte. Durante décadas, un vecino de la zona se dedicó ilegalmente al expolio de este yacimiento, del que llegó a extraer cuatro mil piezas, muchas de las cuales Esther López vendió en Europa. Así es, miles de piezas que se expoliaron, como dices, de manera sistemática, de este yacimiento arqueológico que se encuentra a mi espalda. Los pocos vecinos de la localidad que nos han querido hablar esta mañana sobre el asunto nos dicen que sí que hace años había gran cantidad de máquinas detectoras de metal por la zona, aunque nos decían también que nadie o casi nadie se podía imaginar el gran valor que tenían estos objetos que estaban siendo saqueados. Además, señalaban también que esperan que ahora se trabaje en este yacimiento para convertirlo en un reclamo turístico para la localidad. Además, esta misma mañana el alcalde aseguraba que espera que, aunque sea de manera temporal, estos cascos puedan volver hasta aquí, hasta Aranda de Moncayo. En estas tierras de Aranda de Moncayo se escondía un yacimiento celtíbero, la antigua ciudad de Aratís. Y sigue estando allí, vamos, la única excavación que sepamos que se ha hecho fue esa. Lo demás está sin aquello, no vamos a decir que está virgen, pero hay trabajo. Hoy los vecinos de Aranda reconocen que vieron durante años movimientos, sin sospechar. Sacaban cosas y yo he visto a gente. Pues allí podía sacar porque había comprado unas tierras por dos reales. Había días que había 20 cacharros con las maquinicas allí buscando. En marzo de 2013 la operación Helmet destapó el expolio. En varios domicilios, de Yueca y Alagón, los agentes encontraron más de 4.000 piezas arqueológicas, joyas y cerámicas que se depositaban en los enterramientos de los guerreros de la época celtíbera, entre el siglo III y el VI a.C. En abril de 2018 la Audiencia de Zaragoza hizo justicia a la memoria de Aratís y sentó en el banquillo a los acusados, Ricardo Granada y Mariano Stalé. No, no es cierto. Pero la condena fue rotunda. Seis y tres años de prisión que no han cumplido porque recurrieron la sentencia. El tribunal decretó que los bienes intervenidos se entregasen al Estado y a Aragón. El gobierno autonómico buscó los que estaban fuera de España. La última pista la dio un coleccionista inglés. Sabedor de que había adquirido unos bienes robados, quiso devolverlos. La entrega fue en París. Hoy en el Museo de Zaragoza se cierra un largo y penoso viaje. Ya están en casa los siete supervivientes del expolio de Aratís.